Muy bien Mayagüez durante las intervenciones de Johnny Walker y se ha ganado eso. Sosa levanta desde el área de las ilusiones. Para Jefferson, oh lindo el movimiento, la saca afuera Sosa. Ortiz para Sheldon que va de atrás, adentro para él. Y vemos como de humana. Un movimiento de balón de los indios pero sin suerte en esta ocasión. Sheldon con espacio, sigue Sheldon arriba. Lindo el canasto. Un simple bastante abierto de ese entrón. Moya con el balón, buen pase, Sheldon arriba, falta personal. Luis también en el banco. Es el primero. Ahora estamos perdiendo por cuatro. Yo entiendo que ahí va Sheldon, buena defensa, balón suelto, Jefferson punto número 8. Completamente Matos, como si estuviera ahogando cinco contra cuatro en ese canasto. Jefferson, lindo el rebote, la entrega para Sheldon, segunda mitad, es Sheldon, el triple para él. Cuidando el balón de Jefferson, la entrega para Moya, para Sheldon. Va Sheldon, ataca a la voz. Sheldon arriba, falta personal y canasto. Falta personal y 14-11 por jugar. Es bien importante ahora que aproveche del tercer parcial. La cortina de Jefferson, sigue Sheldon, buen crossover, cuidado Polo con vía Cornelia. Sheldon arriba, falta personal. Sheldon Mack. Anotó el primer, apunta a ese de ahora. Lo consigue usted de la juventud de Jefferson. El crossover de Jefferson, la saca afuera Sheldon, levanta, con espacio. El triple para suelto. Tienes que llegar, Brown por el medio, que hizo Brown. Hizo lo difícil. Y falló lo fácil. Sheldon por la izquierda, Sheldon, atacar. Sigue Sheldon arriba, la tiró como pudo. El mismo, el rebote, Sheldon. Mira, Nolanz Tejada, está entrando Eliel González. Tienes que tener unas decisiones, tienes que tener la mente fría. Acá defendió bastante bien. Apreciación del árbitro, acantar la falta personal. Pero tiene que arreglarle Eliel como tiene. Bien cerca de los 20 puntos en transición el equipo de los indios de Mayagüez. Ortiz. Buen pase de Ortiz para Sheldon. Sheldon arriba, falta personal. Sheldon. En la personal. Coge, sigue persiguiendo y eso los cansa mentalmente también. Jefferson la tiró por encima. No pudo ser. El rebote, la lucha a todo el mundo. Se queda con ella, Sheldon. Anda y ve. Tres contra uno. Jefferson le entrega para Sheldon el canasto. Y Ortiz le entrega para Sheldon. Individual Sheldon. Sheldon, second half. Sigue Sheldon. Defiende Brown. La cortina de Jefferson. No la cogió. Sigue Sheldon. Sheldon, doble paso. Arriba. Y buscó el dos por uno. Aguantan a Sosa. Sosa recibe. Sigue Sosa. Sigue Sosa. 16. El pase largo. Sheldon, tienes que cogerla. Sheldon, la agarra. Sellamos el partido. Y nos ponemos a dos puntos.